El programa busca la punta por el centro de la pista a Maquilla. A su costado Gini, Aura Gitana y Mirina. En el grupo se aprecia a Muñeca, por fuera lo hace Faruso. Han recorrido los primeros 300 metros, se suma al grupo Mirina que iguala y domina. Mirina con ligera ventaja, en el segundo lugar Muñeca. En el tercer puesto ha quedado por el medio a Maquilla. En el cuarto lugar marcha muy cerca al grupo Gini. A continuación Aura Gitana, luego marcha Mr. Tom. Han ingresado así a los últimos mil metros. En la punta Mirina, cuerpo y medio. En el segundo lugar Muñeca. En el tercer puesto Aura Gitana, en el cuarto lugar a Maquilla. En el quinto puesto Faruso, en el sexto lugar Gini. Luego Mr. Tom, pacto de amigos, Floro. Llegaron al poste de los últimos 800 metros y en la punta marcha Mirina. Mirina adelante, en el segundo lugar Muñeca. En el tercer puesto Aura Gitana. De esta forma se acercan a los 600 metros. Es Mirina la que marcha en la punta. Segunda Muñeca, tercera Aura Gitana. Cuarto Faruso. En el quinto lugar a Maquilla. Sexta Gini. En la recta final, en la punta marcha Mirina. Muñeca ha pasado al segundo lugar. Aura Gitana, tercera. Cuarto Faruso. Faltando 250 para la meta. Mirina en la punta. Muñeca comenzó a acercarse por dentro. Faruso lo hace por el lado y afuera por la balanda. Pacto de amigos. Último 100. Ha dominado Muñeca. Segunda Mirina. Tercero Faruso. Faltan 30. Muñeca en la punta. Llega a la meta. El segundo lo ha discutido. Mirina con Faruso. Encima pacto de amigos. Deo a la gitana, Mr. Tom. A continuación a Maquilla, Floro, Gini. Gana en la quinta carrera del programa el número cuatro, Muñeca. Con Marco Silva.